Hola, bienvenidos a La Cocina de Nestlé. Soy Sofía Albán y hoy día vamos a aprender unas recetas fáciles y prácticas. Si tienes invitados o llega alguien a tu casa y tienes que improvisar con unas picaditas, estas son las recetas perfectas. Vamos a preparar unas alitas de pollo con salsa de mango acompañadas de unas papas artesanales, así que empecemos. Tengo agua que está hirviendo y vamos a añadir dos cubitos de caldo de gallina. Los disolvemos bien y vamos a cocinar las alitas durante 20 minutos. Mientras se cocinan las alitas vamos a preparar las papas artesanales y para esto necesitamos agua que yo tengo por aquí y es importante siempre empezar a partir de agua fría. Con un poco de sal dejamos cocer durante 12 minutos. Las papas ya están listas, entonces lo que vamos a hacer es retirarlas y dejar que se enfríen. También retiramos las alitas. La marinada es muy simple, lo único que vamos a necesitar es pulpa de mango, salsa de soya, miel de abeja, caldo de gallina en polvo, voy a picar un diente de ajo y jengibre en polvo. Y vamos a dejar reposar durante 30 minutos en la refrigeradora. Las papas ya están frías y lo que vamos a hacer es acortarlas como ustedes prefieran. En este caso van a ser cortes largos. En una sartén voy a dorar tocino, lo picamos en cubitos. Una vez que el tocino comienza a estar crocante, añadimos las papas. Perejil crespo que también está picado. ¿Por qué es importante marinar las alitas? Porque durante estos 30 minutos van a adoptar todo el sabor de la marinada. Entonces en una bandeja las vamos a colocar y se van a ir al horno durante 15 minutos. Recuerden siempre, la temperatura del horno es muy importante. La vamos a dejar a 375 grados Fahrenheit o unos 200 grados centígrados. Las papas están casi listas y lo que vamos a hacer es añadir un toque de queso rallado. Si ustedes quieren, estas papas también pueden terminarlas al horno, pero en la sartén es mucho más rápido. Terminamos de cocinar y ahora vamos a preparar la salsa que va a acompañar estas papas. Para acompañar estas papas vamos a hacer una salsa muy rica y muy fácil. Solo tenemos que mezclar salsa de tomate. Tener un toque dulce, jugo de naranja. Mezclamos y para tener un toque fresco vamos a añadir romero. Siempre trabajar con hierbas frescas, ayuda mucho al sabor de las salsas. Sal y pimienta. Las alitas están listas así que las vamos a sacar. Lo importante es al final bañarlas con la salsa. Si quieren cambiar de fruta de mango a tamarindo, les quedaría también muy rico. Un poco de perejil picado para que tenga color. Por eso el corto es importante, que sean papas grandes para que sean fáciles de llevar a la boca como un bocadito. Y si se dan cuenta son ingredientes que casi siempre están en casa. Entonces es cuestión de combinarlos y hacer estas recetas diferentes. Solo nos queda poner la salsa. Un poquito más de romero. Y están listos. Estos platos están espectaculares. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima receta. Nestlé. A gusto con la vida.